Que soy un vagabundo Que sabía que tú me querías Y fuiste en duda que sin importarte me tiraste el mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo un vagando pude continuar Conciernos al marido que fuera a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que ese niño pensado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riqueza Solo mi virtud es que me iniciaron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste en duda que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo un vagando pude continuar Conciernos al marido que fuera a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Su buen corazón Que su único tesoro fue su corazón A mi compadre, Mario Josué de Luque Tócale Carvajal La vida guiri tiene cambios que una no esperaba Y en otra escena te encontraba, el guión es distinto Ahora si miras de frente, ahora si quieres hablarme Insinuando que te equivocaste, ya no quiero escucharte, vete Y dile a quien te aconsejo que gracias por que te rompió La dicha de este vago que creía en amor Que ya no se imagina lo que yo te amé Que ya no se imagina lo que te adoré Y dile que en mi mente no existe rencor Que gracias a ti no encontré otro amor Que cambió mi suerte sin tal condición Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mi virtud y me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fui que tú, la que sin importar que me tiraste al mar Y ya me preguntaste si sabía nadar Y solo un frayando pude continuar Y tan un salvavidas que fuera a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Allí fuiste tú Que sin importarte me tiraste al mar Que sin importarte me tiraste al mar Y ya me preguntaste si sabía nadar Y solo un frayando pude continuar Buscando un salario libre que fuera a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro Fue su único tesoro Fue su corazón Su buen corazón Oh, 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 oh Fue su único tesoro Gracias.